Buen día para todos. Estamos con Vero, Emanuel y Zaya. Ellos son estudiantes. Vero, vos sos comunicadora de la Escuela Superior de Sanamiento. Antes de empezar a charlar un poco sobre qué es la palabra sanamiento, a qué nos lleva, queremos saber dónde está la escuela, dónde la podemos encontrar, cómo podemos acceder a la Escuela Superior de Sanamiento. Es la Escuela Superior de Sanidad. Ah, Sanidad, perdón. La Escuela Superior de Sanidad está integrada a la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, que está ubicada en Ciudad Universitaria. O sea, tenemos que cruzar el puente. Bien. Están en un mismo edificio y digamos que somos todo lo mismo. Tienen distintas ofertas académicas, pero todas están relacionadas con la salud. El acceso a Ciudad Universitaria, bueno, todos ya lo conocen. Es un acceso a través de colectivos. Va el 2, va el 9, el 13, ETACER para la gente de Entre Ríos. Así que, bueno, si quieren conocernos, ya saben dónde encontrarnos. ¿Y qué podemos estudiar? A ver, Ema, hola. ¿Qué tal? ¿Qué estudiás vos? Yo estoy en lo que viene siendo Higiene y Seguridad en el Trabajo. Bien. Y ya estoy en la última parte, ya he terminado de cursar prácticamente toda la carrera. Así que... Bien avanzado, digamos. Sí. Alumno avanzado. Estoy avanzado. Sí, podría decir que, bueno, nosotros nos encargamos, en palabras simples, de proteger la salud del trabajador en un ambiente laboral. Y, bueno, también nos encargamos un poco de estar en el medio entre el empleador y el empleado para, bueno, poder conseguir todos los recursos que necesitamos para esto, para poder cuidar la salud del trabajador. Perfecto. ¿Y vos, Sasha? Yo, más o menos, lo mismo. No estoy tan avanzada como él, estoy en tercer año, pero básicamente a lo que se va a dedicar el licenciado va a ser en buscar la salud de la población, no del trabajador. ¿Vos estudiás saneamiento ambiental? Yo, saneamiento ambiental. Perfecto. La salud de la población teniendo en cuenta o buscando alternativas y soluciones a las problemáticas ambientales. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos, tal vez, qué hacen, digamos? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer en un futuro? ¿Qué es lo que están haciendo ya en la carrera? Experimentando, entiendo, con prácticas y demás. Pero, ¿qué es lo que puede hacer, por ejemplo, alguien que estudia higiene y seguridad? Bien, nosotros, esto hay que aclararlo, es un ámbito muy amplio el que abarcamos en higiene y seguridad, pero, bueno, hablamos de riesgo y podemos encontrar riesgo en todos los establecimientos. Entonces, tenemos riesgos físicos, riesgos químicos. Imaginemos a una persona en riesgo físico que está todo el día en obra, trabajando 8 grados bajo el sol. O imaginemos a una persona que está trabajando en una cámara frigorífica a menos 4 grados, menos 5, menos 12, lo que sea. Muchas veces en condiciones donde puede rebalarse porque hay hielo en el suelo. Las manos hay que cuidarlas porque se congelan en el contacto. Entonces, bueno, estas cuestiones. Y, bueno, personas también que trabajan en estaciones de servicio con riesgos químicos, por ejemplo, hablemos de nafta, están aspirando un elemento que es cancerígeno. Entonces, hay que tener todos los requerimientos posibles y hacer evaluaciones ambientales para poder determinar si, bueno, el trabajador está protegido. Necesitamos determinar elementos de control para poder proteger a los trabajadores. ¿Y cómo eligieron las carreras? ¿Qué les llamó la atención de cada una? Mirá, yo tuve un ingreso medio complicado por el tema de que, bueno, yo arranqué en ingeniería y después, bueno, por suerte me di cuenta rápido de que yo no era lo que quería estudiar y pude salir rápido de lo que no quería estudiar, digamos. Después, lo que quería estudiar era medio una incógnita y, bueno, fui decidiendo entre carreras y quedé en ingeniería y seguridad, me llamó la atención y, bueno, entonces fue por decantación, digamos, terminé en ingeniería y seguridad. Eso está bueno por ahí porque si hay alguien que está aún todavía sin saber qué va a estudiar o está decidiendo, está bueno decir, bueno, también después podés cambiar, podés decir, bueno, esto en realidad pensé que me gustaban, no me gusta tanto, me gusta más. Tal vez diste alguna vez una clase de otra carrera o más relacionada a otra carrera y, bueno, te podés cambiar, incluso en la misma facultad o en la misma universidad. No solamente está bueno que los chicos sepan que está bien equivocarse, está bien parar la pelota a tiempo y decir, bueno, mirá, la verdad que no era la carrera que yo pensaba, me cambio, sino que también lo que quería aclarar es que todo tiene que ver, facultad de bioquímica y escuela de sanidad, todo tiene que ver con la salud. O sea, que están dentro de un contexto donde nos ocupamos de ese tipo de temas. Un concepto de salud más amplia que tiene que ver tal vez con esto, con los cuidados en el trabajo, con estar en ambientes cuidados. Y también con el saneamiento ambiental. Son carreras que tienen mucha salida laboral, son carreras nuevas que tienen mucha proyección a futuro. Eso es importante que los chicos lo sepan al momento de elegirla. Sí, ¿ustedes tenían ese miedo cuando arrancaban? Porque viste que por ahí nos dicen, ay, pero no sé, sí, me encanta la carrera, pero ¿de qué voy a trabajar después? Y en ambiente está como, es algo que se dice mucho, que en ambiente quizás no tenés mucha salida laboral y yo viendo el campo ocupacional que tiene antes de ingresar, porque yo también estaba en otra carrera antes, desistí, yo soy de Córdoba, así que me vine de Córdoba para acá. Uy, no tenés tanta tonada, ya te cambiamos, ya te hicimos Santa Fecina, perfecto. Demasiado, así que también que sepan que no está para nada mal cambiarse de carrera, irse a otra provincia obviamente que es un sacrificio enorme, pero yo estoy súper cómoda acá y la verdad es que también me anoté esta carrera viendo también la salida laboral que tiene, que es súper amplia, te podés dedicar a un montón de ramas, tanto a control de plagas y vectores o gestión de residuos o determinando calidad de agua, de tierra, podés trabajar en el ámbito de salud, en empresas, es súper amplia, sí, sí. Yo tengo una consulta, tal vez es para Ema, ¿ustedes son los que controlan que estén los matafuegos en todos lados? Tal cual, nosotros nos encargamos de toda la parte de incendios, sea matafuegos, sea protección referida a lo que viene siendo estructural, digamos, qué material, qué resistencia tiene que tener una pared, por ejemplo, para aguantar un fuego, así que si nosotros nos encargamos de... Y les pasa, tanto a vos como a Sasha, que van mirando a ver, che, acá falta esto, acá tendría que haber algo acá, cuando va en algún lugar. Sí, es una cuestión que uno lo va adquiriendo propio de la carrera, digamos, que vas pensando en eso y bueno, ya en un momento sale solo de ir a mirar un matafuego para decir, a ver, ¿tiene recarga? No solamente eso, recién Ema estaba en el stand porque está charlando un poquito con los estudiantes que se acercan a... Claro, ustedes, los dos están en el stand, Ema... Los dos están ahí, sí, sí. Y Ema le estaba explicando, tenemos una placa llena de bichos, nosotros decimos bichos, pero él habla con más propiedad y explica... ¿Qué son? Astropos. No, ni idea, nunca la había escuchado. Porque hay bichos que son amigables, hay bichos que no queremos tenerlos cerca de nosotros. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, el mosquito, el dengue. Eso no queremos. No queremos. Eso no queremos, está bastante claro. Pero, ¿cuáles sí? Las palomas que andan por acá no las queremos tampoco. Sí. Queremos una población reducida, obviamente que todas las especies están por algo, todas las especies son necesarias. El ambiente es un equilibrio justo de todas las especies y todas deberían estar. Pero cuando hay disminución de una, otra, se puede aumentar la población y ahí genera un desequilibrio. La cantidad de mosquitos que tenemos también se puede ver reflejada en los pocos, no sé, en las pocas ranas que hay y que no se alimenta de los mosquitos. Bien. Bueno, chicos, antes de despedirlo, que los pueden encontrar en el stand, están ustedes dos, les pueden explicar sobre los bichos, sobre los matafuegos, sobre todo. Y sobre cómo fue encontrarse con la carrera para ustedes. Todos. ¿Cómo la van llevando? Sí, sí, damos nuestra experiencia. Tenemos a alguien que recién arranca y a alguien que ya está bien avanzado. Sí. Ibero, también, vos estás en el stand acompañando. Estamos en el stand y aparte estamos en las redes sociales. Tienen la página web de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Pero hay que encontrar toda la información también de la Escuela Superior de Sanidad. Y bueno, como dijimos anteriormente, estamos en su universitaria. Los esperamos. Tenemos muchas carreras, muchas carreras para que ustedes puedan elegir. Bueno, muchas gracias. Un placer. Nos vemos por aquí. Nos esperamos. Gracias. Chao.